Febrero es el mes del corazón. Celebre con nosotros. Tenga en mente estos consejos para una vida más sana. Manténgase físicamente activo, caminando, andando en bicicleta, nadando o haciendo cualquier actividad física que disfrute. Coma menos sal. Comer demasiada sal puede contribuir a tener presión alta. Relájese. El estrés aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y acelera su progresión. ¡Feliz mes del corazón! ¡Feliz mes del corazón!